Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Por fin, las mujeres se están decidiendo a venir al programa. Espero que esto sea un seguimiento y que sigan viniendo. Hoy tenemos la segunda mujer, la segunda semana, y estamos con Josefa García Santana. Estamos con Pepa. Sí, Pepa, más conocida para todos. Buenas tardes, Pepa. Es que si digo Josefa García Santana, ¿te conocen en tu casa? Sí, cierto. Pero aquí, antes de empezar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa, porque la gente lo ve en el programa y dice, no, pero ¿qué me interesa a mí la vida? No, sí, me interesa la vida de todo el mundo, porque lo que tú has vivido, lo han vivido millones de personas, tal vez de una forma diferente, pero prácticamente igual. ¿Cómo estás, Pepa? Bien, gracias a Dios, bien, con la que está cayendo, pues, bien. Los hay mejores, pero también los hay mucho peores. Gracias a Dios, muy bien. Yo creo que esa es una definición exacta. Los hay mucho, 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 mucho mejores, pero también, desgraciadamente, los hay peores. Hay mucha gente pasándolo muy, muy mal, muy mal y así, desgraciadamente, en la vida y no preocuparnos, sino intentar seguir viviendo. Vivir día a día y aquí vivimos muy bien, gracias a Dios. Yo, lo digo a boca llena, aquí vivimos muy bien, muy, muy, muy bien, lo digo a boca llena. Yo te lo agradezco porque aquí, en este municipio, viven cuatro generaciones de mi familia y estoy orgulloso de mi Arguineguín, de mi municipio de Moana. Sí, no, nosotros, de mi familia, pues, yo me he emparentado con familias muy arraigadas de este municipio, pero la mía está empezando ahora. Ya tengo una segunda generación, pero vamos, no puedo explicarme porque es bastante buena. Yo me he superado en este municipio. Ahora te vas a explicar y de ese tema vamos a hablar. Vamos a empezar por el principio. Vamos. Vamos a ver, Pepa. Lo más importante, ¿dónde naces tú? Yo nací en Las Palmas, en Las Palmas capital, porque siempre me dice Armando, no es que tú eres muy fina, tú eres de la capital. Pues mira, no se equivoca. No, dice, pero desde luego, tienes una buena boca porque a todo le pega. Gracias a Dios mi madre me enseñó a comer de todo porque éramos una familia muy humilde, muy, muy humilde, hasta el punto de que mi madre, eso lo tengo grabado a fuego en la cabeza, es una cosa que no se me olvidará nunca. Le decía yo a mi madre, mamá, ¿qué hay para cenar siendo una niña? Y mi madre me decía, oh, mi niña, que comiste a mediodía potaje de berro, pues que vas a comer esta noche potaje de berro, es lo que hay para la cena. Muy bien. Y así que te cuento eso. Me acuerdo de eso siendo una niña como de tres o cuatro años. Eso es el recuerdo. Esa es la pregunta que te voy a hacer. Tú sabes que nacemos, cumplimos un año, dos años, tres años, pero los primeros recuerdos de nuestra vida es a partir de tres, cuatro años. ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza cuando tú tenías esa edad? A ver, me acuerdo, me llevaban a la playa de las Alcarabaneras, me recuerdo que en esa época las niñas iban con traje. Mi madre, yo fui la segunda, éramos tres hermanas, mi madre, después con el paso de los años me he dado cuenta de que mi madre no estuvo con tanta diferencia de edad porque mi madre era cero negativo y tuvo muchos abortos. Yo soy cero negativo también. Mi madre era cero negativo y tuvo muchos abortos y nos llevábamos mucha diferencia de edad entre una hermana y otra. La mayor, yo le llevo a la mayor, perdón que yo me ponga adelante, cinco años y la pequeña se llevaba de mí porque ya murió la pobre, nueve años. Y claro, entre que nos llevábamos tanto, pues mi madre nos llevaba, a mí me tenía con pantalones y yo creo que mi madre quiso que yo fuera, somos tres hembras, éramos tres hembras, quedamos dos. En la primera, claro, la niña pues claro, era regordeta, una niña muy bonita y tal. Siempre, en aquella época, siempre las niñas iban con falda. A mí mi madre siempre me llevaba con pantalones. ¿Y eso por qué? A mí siempre me hacían pantalones. Y en la época después que íbamos a San Blas o el Domingo de Ramos, yo siempre iba tocada, hoy por hoy. ¿Cómo que ibas tocada? ¿A qué te refieres que ibas tocada? Siempre iba con gorros. ¿Con gorros? Mi madre siempre me hacía los gorros. A mí siempre me hacían un traje, un trajito elegante como todas las niñas que nos hacían la ropa y me hacían un gorrito a juego con la ropa. ¿Entonces tu madre era...? Sí, la familia de mi madre eran costureras. Ah, claro. O sea, ahí tienes una explicación. Sí. Ahí tienes una explicación. Si era costurera, es lógico que tenía que distinguirse entre los demás. Eran ocho, la familia de mi madre eran ocho hijos, eran cuatro hembras y cuatro varones, de las cuales, de las hembras, unas cosían ropa de hombre y otras cosían ropa de mujer. Las que cosían ropa... Oye, fíjate, se compenetraban bien. Sí, las que cosían ropa de mujer no querían coser ropa de hombre. No les gustaba coser ropa de hombre. Y a la viceversa, los que querían coser... No, 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 exacto. Exacto. Y a mí, tengo un recuerdo que tengo una traba tremenda, porque yo iba a coser al taller de mi tía, mi tía recuerdo, yo recuerdo todavía, pequeña, pero muy pequeña, y me ponía, recogía los trapitos del suelo y me ponía a coser, me daban... Una aguja no me daba mi tía, porque claro, en aquel entonces era muy cara, me daban. Una alfiler amarrado con un hilo, yo decía que aquello no pasaba. Claro, con el culo de la alfiler, ¿cómo iba a pasar? No iba a pasar. Esa es una traba que yo tengo, pero son pequeñas anécdotas de mi infancia, me acuerdo de eso. Pero tú no tenías explicación por qué no pasaba. Claro, yo no me recuerdo. Lo hago, ellos les pasan, pero a mí no. Sí, me gustaba ir a casa de mi tía, que mi madre iba por las tardes a coser. Mi tía me daba una peseta y me mandaba a la tienda de enfrente. Con media peseta iba a la panadería que estaba por encima, me compraba el pan y después iba a la tienda y me compraba una jícara de chocolate. Y me gustaba ir a casa de mi tía por eso. Pero eso tú con tres, cuatro años, cinco años. Yo creo tres años más o menos, tres, cuatro años. Entonces, el flax que tú tienes ahora mismo de tus primeros recuerdos es comprando el pan y el chocolate. El pan y chocolate, me llevaban a la playa de las Alcaravaneras. Sí, claro, sí está. Sí, cuando la playa de las Alcaravaneras. No, nosotros en ese entonces, cuando yo era pequeñita, vivía en San Nicolás, detrás del castillo de Mata, donde allí mataban las reces. Y me acuerdo de jugar allí con los niños y por allí sacaban las reces muertas. O sea, el matadero de las Palmas era lo que es el castillo de Mata, la parte trasera del castillo de Mata, era el matadero. Y había también por allí, por los alrededores, una cuadra de un caballo, de un señor que tenía su caballo por allí y venían y lo sacaban. Y luego también estaba lo que es la subida a San Nicolás, estaban un montón de carros con burros y esos eran los que recogían la basura de las Palmas. Y donde se sube Bravo Murillo, después de pasado Bravo Murillo, que se sigue luego para las Reollas, todo aquello eran las cuevas, por encima del castillo de Mata, todo aquello eran cuevas. Y todas esas personas eran quienes llevaban, por allí tiraban la basura de todas las Palmas. Y todas esas personas vivían por allí, quienes llevaban, la mayoría que tenían los burros vivían en aquella zona. Mi abuela vivía en la zona aquella que se sube San Antonio, para el castillo de Mata, porque yo lidiaba, toda aquella zona mi abuela vivía en la primera fila de aquella de San Antonio. O sea, que vivías detrás del castillo de Mata. Jugabas detrás del castillo de Mata. Viviste en la época de los burros llevándose en carreta, llevando la basura. Llevando la basura de las Palmas, sí, recogiendo la basura de las Palmas. Cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, eso me acuerdo yo. Y vamos a ver, eso es lo primero que recuerdas. Sí, más o menos. Entonces empiezas, ahí empieza tu vida. Sí, más o menos. ¿Cuándo es la primera vez que vas a la escuela? A la escuela me llevaron como con cinco años. Era frente a la clínica Cajal. Había un colegio de medio, no eran monjas, eran seglares, para señoritas nada más. Era justo en aquella casa de frente a la clínica Cajal. Y allí me llevaba, iba con mis primas y mi hermana, que era la mayor. La calle Cajal está debajo de la calle Tomás Morales, la calle Tomás Morales. No, de la calle, detrás del Cine Capitol, paralela. La calle del Obelisco. Sí, sí, la calle. No, pero esa es Tomás Morales. Es Tomás Morales, la calle del Obelisco. Exacto, sí, sí, Tomás Morales, exacto, exacto, siento confundida. Estaban los colegios y los institutos. Sí, 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 exacto. Isabel de España, Isabel de no sé qué. Yo estudié ahí en el Isabel de España. Estaban, sí, 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 eran Tomás Morales y Pérez Caldó. Y Pérez Caldó, exacto. Uno para los niños y otro para las niñas. Exacto, por eso, eso sí lo recuerdo, porque nosotros... Tenías que ir a Las Palmas a estudiar. No, yo como era medio burro, yo no estudié, prácticamente yo no estudié. Sí, sí, aquí después estudiábamos aquí y teníamos que ir examinándonos a Las Palmas. Me íbamos al Pérez Caldó, allí, y allí nos daban las notas. Sí, porque estudiaban libre, es lo que se decía que estudiaban libre, porque vivías lejos. Y lo íbamos a Las Palmas, porque en esa época aquí no había sino de primaria. Sí, 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 sí. Empiezas a estudiar, ya con cinco años. Bueno, después nos mudamos, eso fue de San Nicolás, como a los ocho años, nueve años, nos mudamos para Guanarteme. Ah, ya te fuiste a vivir a Guanarteme. Nos fuimos a Guanarteme porque mi padre trabajaba en los betancores, en la minilla. Primero trabajaba en la parte de Las Reollas y después se fueron cuando los betancores trasladaron los almacenes a la minilla. A la minilla, sí. Y entonces le dieron una casa en la minilla y nos fuimos a la minilla. Y ahí vivimos en lo que era, pues por donde pasa toda la avenida, ahora que están todos aquellos frente al hospital. Sí, sí. Justo frente al hospital vivíamos nosotros. Que aquello, lo único que queda de esa zona es como un estanque, era un estanque. Mira que los betancores tenían... Tenían toda la zona. Terreno, todo aquello. Todo aquel terreno. Medio Guanarteme era de ellos. Sí, 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 sí. Hasta la zona, hasta la minilla. La platanera del barranco y todo eso. Sí, sí, sí. Que yo tengo muchos años también y recuerdo todo eso. La zona de esa. Cuando ibas, por ejemplo, iba a ir a Guía, tenías que pasar por Guanarteme. Que pasar por allí. Dabas la vuelta a la... Tenías que entrar por Guanarteme. Allá por Bañadero. Para ir a Bañadero y después saltar aquí. Y después... Estás en el colegio, ya. Voy al colegio. Entonces... ¿Cómo fue tu primer día que tú llegas muy pampanante por allí? Al colegio. Sí, porque tú eres de las que das notas cuando llegas. Bueno. Das notas cuando llegas porque te gustas. Sí, estuve en el colegio. Normal era una niña del montón, regordeta. Llegué al colegio y cuando llegué al colegio, el nivel que llevaba de un colegio al otro era un poco superior. Entonces yo llegué a los 10 años, ya fui, entré al instituto. Que hoy me ven. O mandar un niño desde Guanarteme que tenía que ir a Tomás Morales. Iba de Guanarteme a Tomás Morales, tenía que coger dos guaguas. Con 10 años tenía unos abonos que comprábamos para ir. Uno para cada guagua. Y tenía que coger dos guaguas. Yo no iba con mi hermana la mayor. Para ir al instituto. Tenía que coger dos guaguas. Tenía que coger dos guaguas. O sea, el instituto empezaba a las 9, tenía que salir a las 7 de tu casa. Sí, 7 y media, sí. Sí, porque te doy cuenta que era una guagua y la otra guagua era diferente. Bueno, y si la guagua paraba, porque si venía la de la línea 2, que era la que iba al instituto, y venía desde la isleta. Ese venía a tope. Venía a tope. Si paraba, pues te subías y no tenías que esperar la siguiente. O sea que mandaba tela. Tenías que esperar una pasada en las paradas. Y tenías que ir a una parada solamente. Y claro, una niña como era, con 10 años, no es lo mismo que hoy. Sí, hoy es diferente, hoy es. Y entonces, pues claro, me acuerdo una cosa que me llamaba mucho la atención. En aquel entonces íbamos todas fajadas. Las fajas que se nos subían. Eso es lo que me viene a la cabeza ahora. Es una tontería. Pero en aquel entonces se nos subían las fajas. Porque nos ponían todas fajadas. Porque yo era una niña regordeta. O sea, hoy a quien se le ocurre ponerle una faja a una niña. Pero bueno, era lo que se usaba en esa época y había que... Y no te tienes que poner una faja. Porque bueno, en fin, cosas como esas. Son cosas, son los recuerdos que me vienen. Total, estuve en el instituto y nada, llegué a cuarto y revalida. Y era el último curso que podía acceder a magisterio con cuarto y revalida. Sí, porque antes con cuarto y revalida podías hacer magisterio. Se podía acceder a magisterio. Y con 17 años podías ser maestro. Y exacto. Con 17 años. Entonces yo le dije a mi madre que no. Que yo iba a meterme en ingeniería y iba a estudiar química. Que yo, no, que no. No, mamá, yo me voy a ir a hacer ingeniería química. Vale, está bien. Dice, digo, además yo quiero hacer... Y si me voy a magisterio, quiero hacer magisterio para niños. En aquel entonces yo decía, no, yo quiero estar con niños y chicos. Yo no... Al final, al cabo de los años, terminé. Hiciste lo que... Hice lo que quería. Lo que quería. Pero es el destino que uno no sabe cómo son las cosas. Y nada, pues terminé. Y nada. Yo iba después... Pues claro, yo no soy de las buenas, buenas, buenas estudiantes. Yo soy una del montón. Estudio, sí. Pero con voluntad. Sí, claro. Entonces, pues claro, conocí a un grupo de amigos estudiando, donde íbamos, que me acuerdo que iba a la academia. Y me acuerdo la penita de mi madre, porque tenía que pagarme clases particulares. Y le dice el señor de la academia, dice mi madre, don Cesario, me acuerdo, frente al cine Rialto, dice, ¿cuánto es? ¿Cuánto me cobra? Dice, son 500 pesetas. Dice mi madre, ah, vale, está bien. Mi padre, el pobre, era el único que trabajaba. Y mi madre, la pobre, se le vino al cielo con la tierra. Pero mira, eso no se me podrá... Esa frase no se me olvidará nunca. Ni tampoco que mi madre ponía como ahí enfrente estaba la mesa, porque éramos gente muy humilde, y en la cocina, en la mesa de la cocina se ponía a coser. Y ella me decía, venga, a estudiar. Ella no sabía lo que yo tenía que estudiar, pero ella me hacía sentar. Ella sabía que tú estabas ahí, por lo menos. Y yo tenía que hacer aquello, y ella se me decía, tú te sientas ahí, y tú te pones a estudiar. Yo así saqué el vallillerato, por lo menos superior, llegué hasta lo que hoy se llama el COU, que en aquel entonces era preuniversitario. Sí, que ya de ahí se era el pase a la universidad. Claro, era el pase a la universidad. Que luego no terminé, pues no terminé por mi cabeza loca, por, en fin, lo que somos los estudiantes. Porque el destino no estaba para eso. Bueno, pues nada, me puse a trabajar, me puse de contable en una empresa, lo que es la distribuidora de fotonovelas, de corintellado y todo eso, pues me puse de contable en la empresa. Estuve dos años, pero antes de eso, te voy a hablar antes, porque todavía tengo yo relación con los amigos de mi infancia. Yo conocí amigos en ese entonces, mientras estaba estudiando, y de esos amigos todavía estamos en contacto. ¿Todavía tienes contacto con ellos? Todavía, nosotros nos reunimos. O sea, más de 40 años después. Más, más. Los tengo en contacto, estamos en contacto desde los 16 años, yo tengo 70, y todavía pues nos reunimos todos. Y claro. Oye, qué bonito es eso, que tú 50 años después, 45 años después, hablas con una persona que hablabas con él cuando tenías 16 años que estabas junto en el instituto. Mira, nos reuníamos, yo por ejemplo, como era la más lejos que vivía, yo me llevaba un tupper, desde aquel entonces yo me llevaba un tupper a clase, como tenía que ir por la tarde. Yo iba por la mañana a clase, me llevaba un tupper, me iba a la playa, me bañaba en la playa y volvía a clase por la tarde. Llegaba a mi casa por la tarde, me ponía a estudiar un poco, me vestía y me iba a la Plaza del Pilar con los amigotes. En la Plaza del Pilar nos reuníamos, allí se reunían todos, menos uno o dos, que estaban en Tenerife, estaban en la universidad. Entonces, claro, guitarra va, guitarra viene, y así nos pasábamos la tarde. Y claro, en la playa estábamos todos juntos a mediodía y los fines de semana, y todavía es, guitarra va, guitarra viene. O sea que has tenido una vida más o menos alegre. Sí. A mí me dijo una compañera de trabajo, Mari Segura, la voy a nombrar, porque ha sido, y siempre tengo esa frase, un día me dijo, después de todos los avatares de mi vida, dice, a ti te han florecido las piedras. Digo, en mi epitafio me pueden poner, a mí me han florecido las piedras, en esta vida. Porque a mí las cosas, la vida siempre da, no todo, no todo bueno. Todo no es perfecto, todo no es perfecto. Pero a mí me han florecido las piedras. La vida me ha sonreído, mucho. O sea, hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Yo recuerdo que un día Armando se me puso mal, se me puso mal, lo digo, se me puso como si fuera cosa mía, cuando que las personas no son propiedades, pero bueno, lo considero así. Armando se puso un día enfermo, dice, yo me quiero morir. Digo, no, porque está la familia, están tus hijos, están todos. Te hablo como si fuera así. Y entonces yo le dije, no, dice, ¿qué más me va a quedar a mí por ver? Estaba muy malito. Y entonces digo, todavía nos queda. Dice, no me queda nada por ver. Y cuando se puso bueno, digo, ya verás cómo vienen más cosas que quedan por ver. Llegó la pandemia, después de la pandemia, el otro día se lo comentaba yo a él, digo, tú ves cómo vino la pandemia, te ha quedado por ver. Ha venido el volcán y todavía nos quedan más cosas por ver. Mira, lo importante en la vida es, lo que pasó ayer, ya pasó, eso no vuelve a venir. Y te cuento. Lo que va a pasar mañana tampoco, lo importante es lo que vas a vivir hoy. Y te cuento, todavía los amigos pues serán los de la pandilla, como nosotros le llamamos, la pandilla Beethoven, porque son músicos, muchos de ellos, la mayoría son. Hoy en día prácticamente ellos con carreras, con esto. Sí, carreras, directores de bancos, profesores, hay de todos. Sí, sí, sí. Hay de todos, no todos tienen carreras, pero ha habido de todos. Alguno ha muerto ya, sí, ha muerto uno nada más, no, han muerto varias chicas también. En fin, pero somos, quedamos todavía cuando nos hemos reunido, pues nos hemos reunido como unos 40 o así. ¿Y de qué hablan cuando tienen, a lo mejor se ven una vez al año? Pues no hablamos, se puede decir que no hablamos. Se puede decir que no hablamos. Pasamos el momento, sacan las guitarras, nos ponemos a cantar, compartimos un... O sea, como si fuese hace 40 años. Sí. O sea, la expresión es lo mismo, más o menos. Sí, porque ahora que me lo preguntas y que lo pienso, se puede decir que no hablamos. A lo mejor nos reunimos las mujeres un momento. Ay, sí, mira, porque compré esto, porque compré lo otro, fuimos aquí o fuimos allí. Porque como a diario hablamos o nos comunicamos a diario, buenas noches, buenos días, fuimos a tal sitio, mira, me estoy haciendo esto, que no todos lo compartimos, no compartimos todos porque cada uno conserva sus amistades y su vida íntima, su vida privada, pues claro. Pero cuando nos reunimos, como si fuéramos, yo qué sé, de toda la vida, o sea, esa amistad de toda la vida, de tú a tú, como si fuera un vecino, que no te se explica. Y se sacan guitarras, se saca música hasta el otro día, uno de ellos, pues nada, se va a caminar todos los días y unos salen de noche porque les molesta la luz, porque vas mejor, porque les molesta la luz o por infinidad de cosas. Y se dedicó a cantarnos canciones y entonces decíamos, ¿y de dónde sacas tú ese repertorio? Tiene una memoria privilegiada, tiene una memoria estupenda. Y decíamos, pero si esa canción no la hemos oído nunca, es de tal sitio que no sé cuánto, digo, de todos los viajes que te has pegado, conoces esas canciones. Unas canciones que no las habíamos oído nunca, cantadas a las seis de la mañana, que se iba por las canteras con el mar de fondo, mira, unas cosas preciosas. Y en fin, cosas como esas, que compartimos los amigos por la mañana, en fin. Entonces, ya hemos sacado, ¿dónde viviste? Ahora, vamos a continuar hablando de ti, no terminas una carrera. Sí, me vengo, me conozco a mi marido, que estaba cuando iba al baile con mis amigas, conozco a mi marido en una discoteca. O sea, que la fiesta siguió. La fiesta siguió, seguía, porque yo era de discoteca. Yo iba... ¿En esa época te gustaban las discotecas? Sí, 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 perdón. Yo iba a las discotecas con mis amigas. Sí, 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 sí. Mi hermana siempre me echó cara y todavía ahí me lo dice. Sí, claro, yo me iba a casar y tenía que llegar a casa a las ocho de la noche. Pero tú, soltera, llegabas. Llegabas a las doce de la noche con tres o cuatro. Y después venían a rondarte y papá se ponía negro. Papá se ponía nervioso, porque hasta que no les daba una copa de ron, no se marchaban de casa. Y al día siguiente él tenía que ir a trabajar. Digo, ¡ay, qué quiere! Y eso era así. Entonces, ¿conoces a tu marido en una discoteca? Conozco a mi marido en una discoteca de otro grupo de amigos que estaban... ¿No era del grupo de ustedes? No, era de una de las compañeras de trabajo. ¿Pero tu marido también era de Las Palmas? Sí, sí, sí. ¿Tu marido era de Las Palmas también? Sí, mi marido era de Las Palmas. Pero era de origen moro. Porque su padre era moro. Casado con una de ronda. No es que fuera moro, moro, sino que era nacido en Tetuán. En Tetuán, sí. Sí, sí, sí. Cuando Tetuán pertenecía al protectorado español. Cuando España tenía protectorados en Marruecos. Y entonces, pues, la madre de mi marido se había desplazado a Marruecos y entonces se conoció ahí con mi suegro. Yo no la llegué a conocer nunca porque murió enferma y entonces se conocieron. Mi amiga, una de mis amigas trabajaba en lo que era Ucona, en la Transmediterránea y entonces en uno de los chicos que estaba con un grupo de amigos, compañero de trabajo de ella, ahí estaba mi marido. Y entonces... Ahí estaba infiltrado. Ahí estaba infiltrado. Sí. Y entonces ya, pues, nos conocimos, empezamos a salir. Pero a tu marido le gustaba la discoteca también. Sí, claro. Mi marido era huerguista también. A mí me han gustado las huergas siempre. Pues me parece bien. Sí, a mí la huerga sana, lo que es una buena huerga, sana. Porque a mí, como dicen muchas personas, hay que beber para disfrutar. No, 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 no hace falta la bebida para disfrutar. ¿Y para qué tienes que beber? Sí. Y entonces ahí le conocí. Nada, empezamos a salir y ya a los dos años y pico más o menos, pues, me quedé en estado. Y entonces, pues, me casé, me tuve que casar. Porque no tenía ni idea de casarme ya. Yo tenía 24 años también. Claro, en aquel entonces era diferente. ¿24 años? Sí, me casé con 24 años. Y entonces, pues, nada. Nació después el chico, mi hijo Álvaro. Tengo dos hijos. Y después nació mi hija. ¿Y dónde vives? ¿En Las Palmas? Sigo viviendo en Las Palmas, sí. Ya después nos vinimos al sur cuando mi marido se vino a trabajar. Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Vives en Las Palmas? Sí. ¿Por qué regalas tú al mejor municipio de España? ¡Ah, ja, ja, ja! Y que lo diga con la boca bien llena, lo puedo decir. Sí, señor. Es el mejor municipio de España. Porque a mi marido, él se presentó al banco y vino a trabajar al Banco Central de Puerto Rico. Entonces, mi suegro trabajaba en el banco y él... Yo tuve el privilegio de conocer. A tu suegro y a tu marido. Y a mi marido. Y además, tú tendrías 30 años, 28, 30 años. ¿Cuándo llegaste a...? Yo tendría 31 años cuando llegué aquí. Y yo tuve el privilegio de conocerlos a los dos porque mi hermano también trabajaba en el banco. Lo sé. Y ahí entabló una conversación. Lo sé. Entabló una conversación de... ¿Que llega hasta ahora? Ya. ¿Que llega hasta ahora? Ya lo sé. Entonces te vienes. Nos vinimos para el sur. Pero ya te vienes a vivir aquí y ya no te vas más de aquí. No. No me he marchado. Bueno. Perdón. Ahí te voy a decir... Y esta frase siempre la repito. Hay un señor que murió el otro día que se llama... Era José el Rubio. Murió hace un mes más o menos. Y tú sabes la frase que él decía siempre. Dice, quien venga al guineguín y beba agua ya no se va más. Esa frase no la había oído nunca. Pero él... Pero eso siempre lo decía. Dice... Además, me lo dijo aquí en televisión varias veces. Si vienes al guineguín y bebes agua ya no te vas más. Eso no lo había oído nunca, no. Porque yo te digo... En todas partes jueces en agua. Pero oír hablar más de alguien de guineguín... Muy poca gente habla más de alguien. Muy poca gente. No. A mí me ha ido en el municipio de Mogán. Me han tratado muy, 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 muy bien. Yo llegué al municipio. Se puede decir sin nada. Subí arriba. Bajé. Me quedé con una mano delante y una mano detrás. Nada. Hasta el punto de vivir en una cueva. Tú lo sabes. Lo sé. ¿Frente a mi suegra? ¿Eh? Exacto. ¿Frente a mi suegra? Exacto. Frente a tu suegra. ¿Que tus hijos a mi suegra era como si fuese la madre? Más o menos. ¿Cierto? Cierto. De hecho, yo fui pidiendo trabajo. En los sitios. Y una persona, yo fui... Cuando ya me quedé... Bueno, antes de eso, tu cuñado fue quien me dio a mí la alegría de decirme que fuera un trabajo. Después llegaré a eso. Bueno, primero mi marido... Vamos por partes. Sí, sí. Bueno, llegamos aquí. Estuvimos viviendo. Estuvimos viviendo en Arguineguín. Hubieron unos contratiempos por problemas del banco. Muchas personas lo saben, muchos no. Le echaron culpa a mi marido. No era culpa suya. Unos piensan que sí, otros piensan que no. ¿Al final se demostró que no era así? Bueno, tú lo sabes. Yo viví todo eso. Tú viviste todo el proceso. A mí no me da vergüenza decirlo porque yo mi cabeza la llevo muy alta. ¿Al final se demostró que no fue así? Bueno, todo hay que decirlo porque lo que pasó, pasó y punto. Y nos fuimos a vivir a la playa de Mogán, de aquí, nos fuimos a Tauro. Bueno, hemos vivido como los gitanos, con perdón de la palabra, sin menospreciar a nadie. Digo como los gitanos porque hemos vivido en diferentes sitios. Entonces, perdonando la expresión, hemos vivido en un montón de sitios. Después ya recalamos en el pueblo y pasó esta etapa de mi marido. Nos fuimos a vivir al pueblo. Nos quedamos, él se quedó sin trabajo por culpa de, en fin, de varios problemas. Él se quedó, hablo para el que está escuchando, porque ya tú conoces mi historia. Él se quedó sin trabajo. Entonces, yo estuve en un montón de sitios, menos en la cárcel y en la prostitución. He hecho de todo porque he montado tan globos. Muy poco lo pueden decir, ¿eh? Cierto. Muy poco lo pueden decir. Y he hecho de todo. He fregado platos, he fregado pisos con todo el orgullo y no se me han caído los anillos porque hasta una persona dijo, pues, que freguen pisos. Pues, mira, no se me han caído los anillos. Incluso tengo más que cuando empecé. Y entonces, pues, he hecho de todo. He trabajado en la tierra, he trabajado en la cooperativa. En fin, de todos. Todos me han tratado de maravilla. Todo el mundo me ha tratado en el municipio de maravilla. Gracias a Dios. Me han tratado muy, 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 muy bien. Todos, todos me han ayudado. Siempre, siempre, siempre. Y le doy las gracias. Mira, es bueno recordar y uno sacar, porque hace mucho tiempo no hablas de este tema, seguro. No. Pero es bueno que sacarlo afuera, que no te tienes que avergonzar de nada. No, no, no me avergüenzo de nada. Tiene, mira, tiene dos hijos maravillosos. Oh, sí. Los dos. Y una nieta preciosa. Te digo porque yo los conozco a los dos, desde que eran así pequeñitos. Yo recuerdo ir, por ejemplo, yo arriba a Canarios 3 o Canarios 4. Sí. Y estar tú y tu marido ahí tomando. A Panorama. En Panorama, en Panorama. Cuando estaba Suárez y toda esa gente. Suárez, el barbero. Felipe. Felipe. Felipe, el veterinario. Ahí nos reuníamos. ¿Cómo se llamaba el veterinario? No recuerdo el nombre. No me acuerdo del nombre del veterinario. Y ahí nos reuníamos y tomábamos copas allí. Por eso te digo que nadie tiene que avergonzarse de lo que en su vida ha hecho. Mira, tú has trabajado siempre con honradez. Y eso es lo que tiene Ocoyet Cersei. Y eso es lo más importante. Así que lo más importante es una frase que dijiste antes, que toda la gente que te está viendo alguien ahí es que en el municipio de Moján te han tratado bien. Y eso, mire, y eso es lo que queda, lo importante. Sí. Las cosas me han ido muy, 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 y lo diré siempre. Incluso muchas personas que me decían, dice, ah, Domingo Armas, Domingo Armas, me trató con un gusto exquisito. Me trató siempre muy, muy bien. Muy bien, muy bien, y López, que estaba debajo, que vecino de tus suegras. Pues exactamente también, que yo fui vecino de ellos, con todas las cantinelas que se pegaban por la noche, con su borrachera y tal. López, sus cantadas que ya había ido hasta las 2 de la mañana cantando. Pero no molestaba a nadie. No, 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 no. A cantar y ya está. Ya está, pero claro. Y los mismos armas. Sí, sí, lo mismo, lo mismo. Pero me han tratado muy bien, sí. Sí, 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 me ayudaron muchísimo, 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 muchísimo. Después continúa el relato, o sea, que viviste esa etapa. Sí, estuve trabajando ahí, cuando, bueno, murió mi marido, tuvo un accidente de coche, el famoso pino que estaba en el bar Los Pinos. El pino gordo. El pino gordo, el coche chocó a las 3 de la mañana, yo lo saqué del coche. ¿Tú fuiste la que lo sacaste? ¿Eh? Eso yo, pero eso no lo sabía. Yo fui quien lo sacó del coche, yo llamé a los vecinos, Marisol vivía al lado. Sí, Marisol, la mujer de José, que trabajaba con Sato. Sí, exacto. Sí, exacto. Ella, yo pedí auxilio, ella vino y me ayudó porque tenía las piernas encajonadas en el coche, no pude y entonces ella me ayudó, se vino la ambulancia y entonces fui con ellos a Las Palmas. Los niños tenían, en ese entonces eran pequeños, yo les ponía el despertador porque yo me iba a trabajar y los niños se levantaban y se iban solos al colegio. Mis hijos siempre han sido muy independientes y ellos se han arreglado solos para ir al colegio. Entonces los niños se fueron solos al colegio pero vieron el coche toscar y arrao a media mañana. Ah, claro. El coche estaba donde cogían la guagua para ir al colegio. Sí, 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 yo sé dónde fue. Y entonces a media mañana vino mi cuñado a llevarse a los niños porque estaban en el colegio y en fin. Y nada, que el día se enterró y lo que pasó, pasó y ya está y ya pasó. Y después, pues nada, yo me vine, me quedé en el sur y la familia no quería que me quedara y yo dije que donde había trabajo era en el sur y por eso me quedaba aquí abajo. Mi familia no quería, mis primas, las mayores, decían que sí, que sí, ya yo era suficientemente responsable, gracias a Dios me ha ido la cosa. Te digo, muy, 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 muy bien. Vuelvo y repito lo mismo, me reitero en lo que he dicho, me han tratado muy, muy bien, el municipio me ha tratado muy bien. Y uno de los días, ahí es donde llego, donde está tu cuñado, uno de los días que venía de Las Palmas al bajarme en el Sarcay, justo en la parada me estaba esperando tu cuñado Juan para que yo fuera, para decirme de tantos sitios que yo había ido a pedir trabajo, tu cuñado Juan que trabajaba en el Riviera, cosa que me habían dicho que para qué iba allí si allí no daban trabajo así como así. Entonces, yo había ido a pedir trabajo, tú, por medio de tu cuñado Juan, me mandaron a llamar para que empezara a ir a trabajar. Estuve trabajando en el Riviera, estuve como cinco años trabajando en el Riviera, me marché porque me ofrecieron el trabajo de la Canaria. ¿La Canaria? De su gobernante en la Canaria. Yo abrí la Canaria. Sí, que se llamaba, ahora se llama, ahora son alemanes, no sé quién lo compró. Bueno, lo cogieron después las Traigenbergues. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me despidieron después de la Canaria. Ahí pues fue cuando empezó otra andadura mía. Yo me vi, pues claro, si con 40 años te quedas y dónde vas ahora con 40 y pico años, dos hijos. Bueno, pues, entonces aproveché el paro, los tres años de paro que tenía el vallillerato superior y me dediqué a estudiar educación infantil. Como no tenía que hacer todas las asignaturas, sino solamente tenía que hacer. Te las convalidaban la mitad. Exacto. Las específicas nada más de la rama de educación. Entonces lo que hice fue que hice los tres años, iba y venía a Las Palmas todos los días. Todos los días a Las Palmas. Eso hay que tener voluntad. Claro, estabas cobrando el paro. Estaba cobrando el paro. Claro, gracias a la pensión de viudedad y de orfandad, mis hijos estaban cubiertos. Nosotros estábamos cubiertos y el paro también. Ay, hombre, eso ya fue una ventaja. Llegué a subir a Arucas para terminar, hacer un cursillo de estimulación precoz. En las horas que tenía libre, por la mañana, subí a Arucas con una de las compañeras para hacer unos cursos en Arucas, quedaban en Arucas. En el teatro de Arucas daban un curso y había de esos que te dan puntuación y entonces a media mañana subí a Arucas para por la tarde ir a clase. O sea que no te lo comiste puro. No, a mí lo que yo tengo yo no me lo he comido puro. Yo me lo he cuestionado. Entonces, ¿sigues estudiando los tres años? Sigo estudiando. A todo esto era porque yo vi que estaban ampliando la guardería municipal. ¿De Mogán, sí? Sí, esta de aquí. No, la de abajo no, la de aquí. No, no, yo me refiero a la de Narguineguín. La de Narguineguín. Y yo decía, yo veía al final del túnel con un agujerito que se veía una luz. Y yo dije, pues yo tengo que entrar a la guardería. Y terminé educación infantil. Y justo en junio, yo terminé en junio y en septiembre empecé a trabajar con Oliva, la guardería que estaba en la calle El Porro. Sí, 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 sí. Pues estuve ese curso con Oliva. Al año siguiente empecé en la guardería municipal. Y allí te jubilaste. Y allí me jubilé. Sin pasarlo del todo bien. Porque después de estar un año y pico, me pusieron en la calle. ¿De la guardería? Sí. Claro, ¿eres eventual cuando empiezas en la guardería? Es que cuando yo empecé a trabajar, eso fue lo que me salvó. Cuando yo empecé a trabajar, vino un inspector. Porque decían que no tenía contrato. Y un inspector tomó nota de las cuatro personas que habíamos empezado a trabajar. Y entonces al tomar nota, quedó constancia. Y yo quedé como constancia. Y después cuando me echaron, pues entonces ya, por medio de tramitación y todo eso, pues me tuvieron que coger otra vez. ¿Ya sí continuaste después? Ya después ya tuve que reclamar mis derechos con la categoría profesional porque era una de las pocas que tenía titulación oficial y tuvieron que darme la titulación que tenía, la categoría correspondiente a la titulación que tenía. ¿Y eso te valió para que estuviese fija hasta el final? Sí, más la subida salarial. ¿Qué tuviste? ¿25 años? No, 16. 16. O sea que, fíjate, hay momentos que uno no piensa lo que va a pasar y sin embargo, mira, te salió bien. Después justo, poco antes de jubilarme, a los 61, porque yo me prejubilé. Justo cogí, cuando Rajoy dijo que no se podía jubilar, pues un mes antes fue cuando yo me pude prejubilar. El ayuntamiento me concedió la prejubilación y conocí a Armando en esa fecha. Armando se jubiló y justo no acababa yo de conocer. Pues casi más o menos juntos, pues y ahí vamos esas andaduras. Armando, que es de la familia Armas, una familia de Mogán bastante conocida. ¿El hijo de Pepito Armas? El hijo de Pepito Armas, que creo que todo el mundo lo conoce porque era... Armando el taxista sabe cómo era. Armando el taxista, exacto. Que era, no sé si de... Creo que era Capatás de Beneguera, de cuando los plátanos en Mogán. Sí, sí, sí. Armando llevaba el camión de los plátanos de Mogán, no sé qué, algo de eso era. Y luego se convirtió en taxista y luego pues pertenezco a una familia rancia de Mogán. O sea, es decir, rancia de muchos años de Mogán. Sí, sí. No, de Pepito Armas, yo lo conocí de muchos años. No, yo no me acuerdo de ellos. Cuando yo viví en Mogán, yo no me acuerdo de ellos. Bueno, tú sabes, estaba bajando, mano derecha, tenía la casa ahí. La casa la tiene todavía, todos los que están viviendo ahí todavía, sí. Sí, sí, sí. Y ahí estamos nosotros, todavía lidiando. O sea, que has tenido una vida. Que mañana, que mañana, mañana por cierto, bueno, no sé cuándo se emitirá, no es mañana, porque el programa se emite otro día, el día 24, Armando cumple 78 años. ¿78? Y 8, sí. ¿Jóven todavía? Todavía, sí, todavía estamos jóvenes, todavía no peinamos cama, ¿ves? Todavía yo no me la tito. Lo que es la vida, ¿eh? Sí. O sea, que cuando uno empieza a recordar dónde nace. Y algunas cosas se quedan en el tintero todavía. Todavía nos quedan cinco o seis minutos. Ah, todavía nos quedan. Porque ahora vamos a hablar de, aparte de lo que has hecho, que estudiaste, ahora vamos a ver las cosas que has hecho tú en Narkineguin. ¿En Narkineguin? Bueno, sí, algunas. ¿Algunas cosas has hecho? ¿Dónde estás involucrado? ¿Dónde has estado mejor y dónde has estado peor? Sí, porque yo no he dicho, bueno, he pasado casi de largo en la guardería. En la guardería me gustó bastante. En un principio, lo reconozco ahora, fue... Ha habido de todos, porque recuerdo una frase de alguien en la guardería, dice, una vez dijo una persona, dice, ah, fíjate, llegó a mis oídos de alguien, ¿no? Que dijo, fíjate tú qué fino para comer siendo de la yarka en la guardería. Los niños son todos iguales. Y yo tenía mi clase, yo tenía niños de la yarka e hijos de médicos, y eran todos exactamente iguales, todos, todos. Y no tenía distinciones. Pero fue de acierto el tema de la guardería. Sí, mucho. Tú sabes lo que es. Mucho, mucho, mucho. Y no solo eso, sino tú sabes. El compañero, porque, date cuenta, en la época que tú y yo vivimos, por ejemplo, en Arguineguín, nuestras madres, nuestros padres plantaban tomateros. Sí. Cogías, te metían en una cajita, desde por la mañana, hasta la de tres o cuatro años allí, ni tenías amigos. Nada. Sin embargo, hoy los niños son espabilados, ¿por qué? Por la guardería, porque hacen compañeros, hablan. Antes nosotros no hablábamos con nadie. No, 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 no hablábamos con nadie. No solamente eso. Hoy por hoy, hoy, me lo comentaba mi hijo con un señor que era celíaco. Dice, mira, te voy a traer gofio de Canarias, se lo dijo a un señor de Cantabria. Dice, te voy a traer gofio para que lo pruebes, pero voy a preguntar en un sitio donde no muelan trigo, sino millo, para que no te haga daño. Dice, porque hasta los niños se lo dan en el colegio. Dice, ¿cómo que se lo dan a los niños en el colegio? Dice, sí, es una harina que a los niños, en el colegio, no, perdón, en las guarderías. Dice, ¿cómo que se lo dan? Dice, sí, sí, a los niños le ponen una cucharita en el puré que se le pone. ¿Le ponen una cucharita de gofio en el puré? Dice, sí. Dice, sí, 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 es muy buena para los niños. Dice, ah, no lo sabía. Y mi hijo estaba, que le llevó a este señor, un señor, pero ya, un señor, ya. Te digo, te hablo de cuarenta y tantos años, porque se le habían detectado que era celíaco y el pobre estaba flaco, flaco. Explica, ¿qué es celíaco? Celíaco es una persona que no puede comer el germen del trigo. O sea, el corazón del trigo no se lo puede comer porque le hace daño al estómago. Le entra diarrea y le entra una descomposición tremenda. Y entonces tienen que comer los granos, tienen que comer solamente el maíz y determinados granos nada más pueden comer. El maíz lo pueden comer. Pero como tenga un otro, cualquier otro de trigo. O sea, que lo que es trigo no pueden probarlo. No, 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 para nada. Y así hay que aguantar cada uno lo que le venga. Y muchas personas mayores, hoy por hoy, lo están descubriendo últimamente, porque como antiguamente nosotros, nosotros y los más... Antiguamente te lo comías, te lo comías antiguamente y tenías diarrea y decís, ¿y esto por qué? ¿Y si lo único que he comido yo es esto? Claro, 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 claro. Pepa, mira, ya vamos a terminar porque ya, aunque tú no lo crees, llevamos una hora hablando. Fíjate. Ya, fíjate lo rápido que se va. Sí. Una pregunta. Sí. Si le diésemos 50 años a la vida, 60 años para atrás, ¿cambiarías? Si tuvieses la oportunidad de cambiar, ¿qué cambiarías? En tu vida, me refiero. No creo que cambie nada. No lo creo. Bueno, con lo que me ha dicho, yo no creo, porque... No. A pesar de las cosas buenas y cosas malas que te han pasado, has sido feliz. He sido muy feliz, sí. Lo único que cambiaría, ¿sabes el qué? Y no depende de mí, porque no depende de mí. Es un problema de la humanidad, es el problema de la pandemia. Eso es lo único, porque no puedes tener más relación con los familiares, con los más allegados tuyos. Eso que tú tengas que ver a tu hijo, a tu nieto, a lo más que quieres, ahí y no lo puedas tocar. Te doy cuenta que de marzo del 2020 a junio del 2020, metido en tu casa, sin poder salir para ningún sitio. Es horrible. Yo salía una vez al día a tirar la basura, durante tres meses sin salir. Es horrible. Yo creo que si eso dura tres meses más, el 60% de la gente se hubiera muerto a lograr. Eso es lo único, de no poder tener contacto con la familia. Y no podías hacer nada. No puede, es que no, es que no depende de ti. Está lloviendo con un paraguas, hace calor, te pegas un baño, pero es que con eso no podías hacer nada. Es lo único, para mí es lo único, porque es lo único que... La vida a mí me ha sido, no sé, no puedo quejarme. He tenido dinero, he tenido comida, no he tenido dinero, he sido feliz, he salido lo que he querido, he viajado, he viajado bastante. Mis hijos no les ha faltado nada, han estudiado, han tenido su carrera, tienen su trabajo, tienen su buen trabajo, tienen su buena pareja, su familia, su casa. Mis hijos tienen los dos su casa, viven al lado, los tengo cerca, tengo una nieta, solo una, pero bueno, solo Dios me ha dado una, con lo que me gustan los niños. Pero bueno, he tenido muchos niños, he criado muchos, he educado muchos, los conozco casi todos, los veo, me saludan. ¿Cómo te sientes cuando ves a un niño ahora, que a lo mejor ya no es un niño, que tiene 20 años, 25 años, y que fue contigo en la guardería? Mira, el que empezó conmigo, el hijo de Herminio, a Fabián, que fue uno de los primeros, por no decir el primero, yo creo que fue el segundo, el tercero. Y a Olivia, otra niña también. Olivia me la trajeron de cinco meses. ¿Ustedes cogían de esa edad? Cuando yo estuve en la guardería de Juan Oliva, sí. Ah, de Juan Oliva. Juan Oliva era el médico, ¿no? Sí. El que murió en el accidente. Sí, sí, sí. Esa niña estaba en una chiquitita, era gordita, no se movía, teníamos que moverla, porque era de cinco meses. Y la ves hoy en la universidad, terminada su carrera. Y a Fabián, cuando lo vi en la última romería que hubo, me quedé abrazada de él y me eché a llorar, porque es que no podía. Porque después nos creó un vínculo tan grande que cuando los padres iban a salir, mira, te puedes quedar con el niño en casa, porque puedes venir a cuidar al niño. Como yo no salía, todavía no vivía, no estaba yo en relación con Armando ni nada, pues iba yo. Pero ya después, cuando ya yo no podía, mis hijos, mi hijo me cogió el testigo, mi hijo Álvaro, era quien cuidaba a los niños. Cuidaba a los de Herminio, cuidaba a los de Gopar, y se dedicaba a cuidar a otros niños. Hoy tengo otro niño también, que creo que estuvo, la última vez que pregunté por él, a ver, era el del Montsemar, me parece que era. Perdón, es que un nieto de él estaba en el astrofísico de La Palma, estaba becado ahí, creo, y después estaba en otro sitio. No sabían decirme bien dónde estaba, pero el muchacho es un coco y había estado con nosotros en la guardería. Imagínate. Silva también salió de la guardería. Sí, sí, sí. O sea que han salido de la guardería un montón de gente. Pepa, por último y la última pregunta. ¿Tú crees que el municipio de Moján es tu destino final? Me gustaría, me gustaría que sí, que de aquí me llevaran con los pies por delante, como se dice. Entonces, sí, no se sabe por qué. No se sabe, bueno, pero no, yo digo lo que piensas, no lo que va a pasar, porque mañana a lo mejor tus hijos se van para La Palma y tienes que irte con ellos. O tampoco porque tienes tu pareja aquí en Arguineguín también. Sí, pero a mí, yo tengo el carácter muy fuerte y a mí no me gobierna así como así. ¿Ya? Ya. Ya, eso lo tengo claro, eso lo tengo claro. Sí, pero la familia está primero, no se sabe. El destino es el destino y aquí estoy hoy, mañana no sabemos dónde estamos. Pues Pepa, muchísimas gracias. De nada. Gracias por lo transparente que has sido. Sí. Y eso es lo importante de la vida. Gracias. Porque has recordado cosas, has recordado cosas que a lo mejor hace muchos años que no es que no lo recuerde, sino que... Que no las nombre. No, que no las nombre. Sí. Pues gracias, porque has sido bastante transparente y no le has puesto corta pisa a nada. No. Y las cosas las has explicado como es y yo creo que eso es lo importante. De nada. Muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes, emplazarlo para el próximo miércoles, un nuevo programa de Tu Vida en una Hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!